La montaña Mi pasión, la montaña, con la que a lo largo de mi vida he establecido un vínculo emocional muy fuerte. En ella es de donde me siento realizado, libre, feliz, mi sueño. La montaña no es un punto geográfico, ni una cima, ni una fecha o un crono. La montaña es el recuerdo de lo vivido, son las personas que nos acompañan y aquellas que nos esperan. Porque no somos corredores, alpinistas, osqueadores, ni siquiera deportistas, somos personas. Porque las emociones compartidas nos suman, multiplican. Ahora que tengo 27 años, me he dado cuenta que mi piel tiene detrás lo que me habría gustado que tuviera con 40. Porque mi piel me acompaña, sufre conmigo, se estremece ante el frío y disfruta conmigo de la brisa y el calor. Es mi manera de vivir la montaña, ligera, en movimiento constante, con total libertad. Es mi pasión. Pero sé que esta pasión tiene riesgos para mí y para mi piel. Y es por eso que he tomado conciencia de que para seguir disfrutando de mi sueño, debo proteger y cuidar de mi piel. Porque mi piel se entra en la montaña. Y la montaña es mi vida. Y la montaña es mi vida.